A ella que siempre está dispuesta a estar conmigo Que no me niegue nada sin motivo Que no le importa donde y como vivo Para ella no solo soy su amante, soy su amigo A ella que no espera de mi una joya en oro Solo le sobra y basta que la adoro Y sufre intensamente cuando lloro Es ella quien me da fortaleza, es un tesoro A ella que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura y un mar de amor para dar A ella que no me exigené nada solo un beso A cambio de su amor con embeleso No le firme un papel y le profeso Amor que llena todo el universo 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 Para dar a ella Que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores